Estoy acá, estás allá Yo estoy acá, vos estás allá No puedo encontrarte, no sé buscarte Y sigo sufriendo de amor por vos Estoy acá, estás allá Yo estoy acá, vos estás allá Enciende tu luz, necesito ubicarte Dentro, bien dentro de mi corazón Estoy acá, estás allá Yo estoy acá, vos estás allá Sopla tu viento, espero sentirlo Entrégame ya tu alma sin color Estoy acá, estás allá Yo estoy acá, vos estás allá No quiero perderte No quiero perderte, ofrésme tu mente Dame de una vez el mapa de tu amor Estoy acá, estás allá Yo estoy acá, vos estás allá Y aquí, allá, y aquí, en todas partes De aquí, allá, y aquí, en todas partes 発oof, blues de allá 地帖 Gracias por ver el video.